Vamos a ver este canal, que aún no lo hemos visto aquí en directo, no tiene nada que ver con Bonsai, no tiene que ver la controleza, pero es que lo vi, lo vi... A principios del directo había dicho que no tenía nada preparado, había dicho que no tenía nada preparado, pero ahora me he acordado de que vi este canal y fue la hostia, o sea, son cosas surrealistas Y como llevamos ya 53 minutos y son casi las 10 de la noche y tengo que cenar e irme a la cama, porque mañana a las 7 tengo que madrugar, te vuelvo a tarde a las 7, entonces, si os parece, vamos a despedir el directo con un vídeo de estos Y vamos a verlo y luego me vais comentando, porque es brutal, ¿vale? O sea, son cosas surrealistas, tío, o sea, me parto el culo, tío ¿Cómo colocar comida? ¿Cómo colar comida? No tiene desperdicio, gente, ya lo digo, venga Nada peor que subir a un avión con la emoción de viajar y descubrir que no puedes llevar comida ¿Qué tiene de bueno? Por suerte, hay formas de escabullir comida Vais a flipar, ¿eh? Casi pierdo mi vuelo, me quedé sin aire, beberé algo Sprite ¿Eso es un refresco? ¿Quién se cree que es? Señor, no puedes subir al avión con eso Lo siento, lo terminaré por allá La verdad que hay que decirlo, todo hay que decirlo O sea, es una putada Que no dejen subir a veces comida o bebida al avión Pasas por el filtro, antes de pasar por el filtro Si tienes algo de bebida comida, tienes que dejarlo en la basura Tirarlo o dárselo a algún familiar que esté allí despidiéndose Pues se lo das a ellos Y luego pasas para adentro, pasas el filtro Pasas el control de policía, guardia civil o lo que sea Una vez ya estás dentro para casi embarcar Te vas al restaurante de allí o al bar Y te meten unos sellazos que flipas, tío O sea, es brutal, tío Por un puto bocadillo de jamón serrano Que te metan 8 euros con 95 Me cago en tu pu... Yo entiendo que toda la gente tiene que... Tiene que ganar dinero Pero, tío, por un bocadillo de jamón serrano Cobrarte 8,95 O por una última de agua Cobrarte 3,50 euros Joder, tío Métala a tomar por culo, ¿sabes? Yo lo hice y me se coscaron Jejeje ¿Qué escribe? Disculpa, este es mi espacio personal Ahora debo... No Aleja tus gérmenes de mí Oigan, eso me dio una idea Me lo veo venir Tomaré mi envase para viajes Serviré mi Sprite aquí Pero sin derramar nada Menuda... Menuda puta gilipollez, tío Perdonad por mis palabras, eh Pero... Menuda puta gilipollez, tío O sea... Es que lo he dicho antes Antes de empezar lo he dicho Que es surrealista Es surrealista Perfecto Es tan transparente Que no parece refresco Sobre todo con esta etiqueta Genial Listo para... ¿Quién cojones va a poner? ¿Quién cojones va a poner? Un spray en una botella de colonia O de gel Por mucho que esté limpia ¿Quién cojones va a hacer eso? Que es un pote así De... No sé cuántos mililitros Que de un solo te lo bebes O sea, hay que ser... Hay que ser... Hay que ser garrulo, tío Abordar el avión No, no Lamento lo de antes Ya puedo subir Mi boleto y mi pasaporte Venga Espera ¿Qué tienes en el bolsillo? Oh, esto Nada Es mi aerosol desinfectado No me jodas, tío Debemos combatir los gérmenes Bueno, todo parece... No me jodas, tío O sea Tu prueba Tu prueba de echarte sprite Sprite de beber O gaseosa O lo que sea Ese arte en la mano Y te quedan manos pringadas, tío Del azúcar que tiene Se queda pegajoso Es que es surrealista Es que es súper surrealista Ese canal No Los papeles se pegaron a mi mano Claro, ¿ves? Mira Espero que nadie me vea Lo logré Será mejor que despegue esto No lo había visto No lo había visto Y ahora un poco de sprite en aerosol Y ya me diréis ¿Por qué sabes eso, Miguel? Que se pega Porque... He salido mucho de fiesta Y se me han caído muchos cubatas en la mano Ahora ya no, ¿eh? Antes sí Los aeropuertos me dan sed ¿Quién está a cargo de este niño? Atención No se permiten comidas ni bebidas en el avión ¡Quiero a mi mamá! Mira Un globo ¿No es divertido? ¡Oh, oh! No esperaba tanto Helio Muy bien Pondré mi plan en marcha Debo tener cuidado y no derramar nada ¡Miren! Funciona El refresco está llenando el globo Listo Lo ataré No quiero que se derrame Próximo paso No me jodas, tío ¡Qué gracioso! Eh... Vamos a ver Tú te vas a ir al aeropuerto Te vas a ir al aeropuerto Vas a coger dos globos Los vas a llenar de Coca-Cola Para poder colar la Coca-Cola En el avión Ponértelas de tetas Y luego en el avión Deértelo, ¿no? O sea ¿Es que somos giri-pollas Eso? ¿Qué pasa aquí, tío? Yo ya no sé quién ha hecho este canal Pero ojo porque tiene 11 millones de suscriptores Seguramente... Eh... No sé, no sé Eh... Es que es increíble, tío Es surrealista, tío Disculpe, debo llegar a mi asiento Disculpe Disculpe Que te rozo con el pezón Disculpe, déjame pasar Pero no son tetas, ¿eh? Son globos llenos de Coca-Cola ¿Quieres una? Es que es increíble, tío Sí, ventanilla Hora de un poco de refresco Apenitoso, dice Majo Delicioso Soy un genio Vale, vale Eh... Soy un genio Ha hecho un nudo al globo ¿Cómo cojones te está viviendo la... ¿Cómo cojones te está viviendo la Coca-Cola? ¿Cómo cojones te está viviendo la Coca-Cola? Un poco de refresco Porque si el globo está abierto Estaría vacío ya Delicioso Soy un genio Vaya, es que es un... Es un canal de lo achorra Que he visto en mi vida Os lo digo verdad, ¿eh? Pero está guay Pasar el ratito, ¿no? Hola Quiero abordar mi vuelo Hola Sí, claro Discúlpeme Venga Tenga en cuenta Que no puede entrar con comida ¡Ay! Bueno, estas no son papas fritas ¡Ay! ¡Ay! A ver que se me ocurre ¡Ay! Ahora vengo Solo se parecen Seguro me entiende Oh Pero Verá Vamos a ver Es una regla Uy, de acuerdo Quédeselas y déjeme Y... ¿Se va de vacaciones? Venga ¿Visitará a alguien? Tal vez Eh... ¿Te vas de vacaciones? ¿Y qué vienes? ¿El mercador? ¿A un novio? Uy, me largo de aquí Lista para subir al avión Bueno Veamos Hostia Hostia Vaya reacción Ni que hubiera visto un monstruo Venga Puede ver mi mochila Venga Parece que todo está bien Gracias Esto será divertido Oh Encontré mi asiento Es la chica que se quedó sin comida Tal vez te va a retocar su labial Oye ¿Quieres un poco? Ah Traje mi maquillaje Gracias No Mira ¿Estás ¿Qué cojones, tío? ¿Estás No es comestible? No No es lápiz labial Tomé un tazón de chocolate blanco Y le puse colorante Después lo derretí Una vez líquido Lo aparté un momento Tomé un tubo de lápiz labial Sin labial Usé un cuchillo para quitarlo El próximo paso fue fácil Solo vertí el chocolate Llené todo el tubo Después Menuda puta mierda Menuda Menuda chorrada, tío O sea Menuda chorrada O sea Vas a decir tú a mí Que te vas a coger Te vas a pegar Una hora y media En tu casa Pundiendo chocolate blanco Ahí Con colorante rojo Para luego coger Y meter Una cucharadita pequeña En un pintalabio De vacío Que es una puta guarrada Para luego llegar al avión Y darle un bocadito Y ya está Ya me lo he comido Es que te lo digo Que es lo más chorra Que he visto En mi puta vida Taparlo Parece un labial normal Pero es una golosina Ah no Que lleva toda la mochila Llena de pintalabios Es increíble, tío Es surrealista, tío Esto es surrealista, tío Ah, mira Mira Viene de la tienda Se compra un bolso De cada tamaño Es como los bonsais Tiene un bonsai De cada tamaño Muy bien Parece que pasaron Sin problemas Veamos que tiene aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? Señorita Esto no está permitido Sus bolsos Tienen comida Sí, es que viene Se va de Menorca A Madrid Y como En Madrid no hay Mercadona Pues la amiga Le ha dicho Tráete Tráete La compra Porfa Para la semana Tráete la compra De aquí, ¿sabes? Es que es surrealista, tío Y venga Y venga mierda Y venga porquerías Es demasiado Pedero Lo siento Me costan Los dulces Eh, gente Muy ingenioso Os lo recomiendo Cogeis Vaciáis la cartera Dejáis la pasta En casa Cuando os vayáis De viaje Y para que nos pillen La llenáis de Marems Y dejáis la pasta En casa ¿Sabes? O sea Es una solución Muy buena Para colar La comida Menuda Menuda chorra De canal Menuda chorra Iremos poniendo Iremos poniendo Algún vídeo En los directos De estos Todo comenzó Todo comenzó Tengo comida Menuda Menuda guarrada Mira 75 bolsos Voy a facturar Pasa señorita De su vuelo Venga Por fin llegué Me vendría bien Comer antes Del despegue Y ahora Hola dulces Me alegra verlos Ah mira Vale No te conozco nada ¿Me das un lacasitos De tu peine Por favor Que están muy buenos Menuda guarrada Menuda chorrada De vídeos Tío ¿Podría quitarse El sombrero? Mira el otro Tío El otro va Con la Con la bolsa De nubes Industrial Aeropuerto Menudo personaje Perfecto Veré que nos lleve Comida encima Es increíble Tío Oh no Detectores de comida Debo esconder esto Caramelos con pelos Hola señor Acérquese Es brutal Tío Mira Mira que barriga Mira que barriga Tienen notas Ah No sabía yo Que eran las nubes Oiga ¿Tiene comida Bajo su ropa? De acuerdo Tengo algo Por favor Arrojelo de inmediato Estoy llorando Tío Es que Hostia puta Tío O sea Hay detectores De Hay detectores De comida Yo no lo sabía Tío Como Como A lo mejor Llevan metal La chuchería Llevan metal Llevan hierro Bueno Bueno Regréseme Mis cosas No puedo creer Que tenga Creo que tengo Una idea A ver A ver Ven aquí Cojín Salvarás Mis dulces Quitaré el relleno Entre malvaviscos De colores Llenaré Mi cojín Con ellos Listo Tiene delicias Dulces Y blandas Volví Es que es increíble Como te vayas De Menorca A Barcelona Que el vuelo Te dura 20 minutos Y formar Todo este Tenglao Para el viaje Que no tenga tiempo Ni a comer O sea Que me ahogo Tío Menuda chorrada Es que Es alucinante Entonces no le molestará Que use esto Claro Pero no verá nada Bajo mi camisa Claro Muy bien Lo llevo en la almohada Aquí tiene Genial Comodos y deliciosos Vámonos Bueno amigos Creo que Va siendo la que me despida Porque llevo Una hora y diez minutos